Bienvenidos a su emisión nocturna de Noticiel.mx, con la información más importante acontecida hasta este momento. Yo soy Nadia Madrigal y lo invito a que nos acompañe. La Fiscalía del Estado anuncia la salida de Salvador González de los Santos. Se dice que él presentó su renuncia. La Fiscalía de Jalisco informó que tras la renuncia voluntaria de Salvador González de los Santos, fiscal ejecutivo en investigación criminal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien se desempeñaba como director general en investigación especializada, ocupará a partir de hoy el cargo. La dependencia estatal indicó que por instrucciones del fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez, se realizan modificaciones en la estructura orgánica de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, área que concentra los trabajos en delitos de alto impacto como homicidio, narcomenudeo, secuestro, extorsiones, robo a vehículos, entre otros. Para Noticiel.mx, David González. Será hasta la semana de Pascua cuando la Secretaría de Asistencia Social entregue cheques a las jefas madres de familia. Será hasta la semana de Pascua cuando la Secretaría del Sistema de Asistencia Social entregue los cheques para jefas madres de familia pendientes del mes de enero, febrero y marzo. Será durante la próxima semana cuando la Secretaría del Sistema de Asistencia Social realice la entrega extemporánea de los cheques con el apoyo económico que estaba pendiente entregarse a jefas madres de familia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año. El plazo de entrega se da a conocer luego de que este lunes un centenar de mujeres se inconformaron afuera de la dependencia, acusando de que los cheques se les hayan prometido desde el día 15. Mari Carmen Vallardo, coordinadora de proyectos estratégicos de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, mencionó que los cheques serán solo para 9.000 personas. Aseguró que la dependencia no está en posibilidades de abrir una convocatoria y únicamente se les va a dar el cheque retroactivo a quienes hayan estado empadronadas desde la administración anterior. Para Noticias del Punto MX, Sergio Enrique Hernández. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, realizó un recorrido para supervisar el programa Senderos Seguros por el Cush y colonias aledañas. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, junto con alumnos representantes del Comité Estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, así como funcionarios municipales, realizaron una visita de supervisión en las calles aledañas a las sinmediaciones del centro universitario. El edil dio cuenta de los avances en los trabajos de urbanización de la estación de la línea 3 y de los desasolves para evitar inundaciones. Porque de fondo, pues esta obra va a venir a traer muchos beneficios a estas colonias, a los estudiantes, a Guadalajara en sí, siendo el ingreso del Paseo Fran Antonio Alcalde. Así es que hoy estamos haciendo una revisión, tomando nota, proyectando algunas intervenciones mayores, cruces seguros, espacios públicos, que empiecen a darle ya a esta zona la calidad de infraestructura que va a tener con esta obra terminada y entonces la calidad de vida que también se va a ofrecer para la misma. Se recolectaron 1.700 kilos de basura, se podaron 183 árboles para aclarear caminos y se balizaron calles. Además, se rehabilitaron todas las banquetas de la periferia del centro universitario. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En temas de seguridad, saldo de 14 personas lesionadas resultó de un choque entre un camión urbano de la ruta 646 y transporte foráneo. 14 personas resultaron lesionadas luego de que un camión foráneo y uno de la ruta 646 se impactaran en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Revolución, en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Elementos de protección civil y bomberos de Tlaquepaque, en coordinación con Protección Civil del Estado, brindaron las primeras detenciones a los lesionados. Paramédicos de la Cruz Roja y de la Cruz Verde atendieron y trasladaron a los lesionados que se reportan de regulares a leves. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. En los deportes, con una destacada actuación del Ajax, elimina de la Liga Champions a la poderosa Juventus. En Turín, Ajax eliminó con global de 3x2 a la Juventus del portugués Cristiano Ronaldo en los cuartos de final de la Champions League. Tony van Debek al minuto 34 y Matic de Ligt al 67, concretaron la sorpresiva victoria de 2x1 en territorio italiano. Previamente Cristiano Ronaldo al 28 había abierto el marcador. Con el 1-1 al comenzar la segunda parte, el portero polaco Wojciech Czesny se vistió de héroe para la bechia señora, después de salvar a su equipo por lo menos en tres ocasiones con atajadas impresionantes. La conmoción para el público italiano local llegó cuando, en un tiro de esquina, el defensa central de Ligt se alzó entre el brasileño Alexandro y Daniel Rugani para conectar sólido de cabeza y poner al frente a los de Amsterdam. Ajax se mantiene como el caballo negro de la Champions en los octavos, eliminó a Real Madrid y ahora en cuartos dejó fuera a la Juventus. Para Noticel.mx, Waldo Macías. Con un doblete de Messi, el Barcelona deja fuera al Manchester United. Con doblete de León Messi y uno más de Filipe Cautinho, Barcelona venció 3-0, 4-0 en marcador global, al Manchester United, en la etapa de cuartos de final de la Champions League. Al minuto 16, León Messi abrió el marcador luego de vencer al guardameta con un tiro cruzado al poste derecho y anotar su novena anotación del torneo. Cuatro minutos después, llegó el segundo tanto del camisa 10, debido a un grosero error del arquero rival, quien se le pasó el balón entre su cuerpo y atajar pésimamente el esférico. Cautinho sentenció el marcador al 61, después de colocar el balón al ángulo superior izquierdo del arco después de la asistencia de Jordi Alba. Desde la campaña 2014-2015, los blaugranas no accedían a la estancia de semifinales del certamen europeo de clubes. Para Noticel.mx, Eduardo Gómez. En breves instantes, usted quedó bien informado. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestras redes sociales y en nuestro portal Noticel.mx. Hasta la próxima. Noticel.mx. 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 Noticel.mx.